Arturo, que sea, por favor, ahora que diputado, tienes una misión importante en la Cámara de Diputados que siempre pienses aquí en Sin Censura para comunicarte con la gente y precisamente me gustaría cerrar con tu mensaje, tus reflexiones para la audiencia que votó, que ya hizo lo que le correspondía, que era ponerlos a ustedes con mayoría calificada. Creo que también ya Noroña, en el Senado, anunció que se tiene la mayoría calificada. ¿Qué le dices a la gente? Porque, bueno, continúan las manifestaciones, el paro de estos personajes en el Poder Judicial. ¿Pero qué le dices, Arturo, como también un importante representante del movimiento Sigamos Haciendo Historia? Una, Vicente, pues yo quiero agradecer públicamente que la fracción parlamentaria de Morena me nombró su vocero, por unanimidad, ¿no? Todos los diputados federales dijeron que querían de coordinador de comunicación a un servidor y eso nos va a dar la posibilidad de estar justamente muy cerca de ti, Vicente, qué mejor que platicar contigo que, sin duda, eres uno de los mejores periodistas que tiene este país. Por otro lado, ¿qué les diría? Pues vamos a profundizar la transformación. Este es el movimiento del pueblo, este es el movimiento que no le va a fallar a la gente, este es el movimiento de un hombre como Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Es más, yo creo que en el último siglo tendríamos que llegar incluso a personajes como Madero para poderlos comparar. Andrés Manuel es un fenómeno, ¿no? Una persona con una enorme capacidad política, pero con una enorme nobleza también y que de veras empeñó en cumplir lo que ofreció. Por eso nos entrega un país completamente distinto. ¿Y qué te digo de la doctora Claudia Haciendo? Quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar con ella nos hemos quedado realmente impresionados de la gran capacidad que tiene para poder dirigir, para poder armar equipos, para poder tener un proyecto de nación muy claro. Ella sabe perfectamente bien qué es lo que necesitamos. Y a través de la figura de Diálogos por la Transformación, la doctora ofreció 100 puntos reuniendo a los personajes más importantes de la academia, de la educación, científicos, empresarios, ¿no? Por ahí lo coordinó el doctor Juan Ramón de la Fuente y también incluyó las 20 reformas constitucionales que el presidente mandó al Congreso. Así es que trabajo tendremos muchísimo. Pero ¿sabes qué? Es un honor estar representando al pueblo de México en este momento de la historia. Yo todavía, cuando estoy ahí en San Lázaro, cuando estoy dentro del Congreso y alcanzo a leer en esas letras doradas, la patria es primero. Y cuando veo los personajes que están en esas letras doradas, digo qué honor poder representar desde esta tribuna al pueblo de México. Y no les vamos a fallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!